Es que ya están empezando a arreglarse porque más antes era todo barro. La señorita Chapitón puede hacerse o no, se puede hacerse, que no está haciendo nada. Como alteño, desapruebo la recién de la ciudad de Chapitón. Yo vivo en una zona llamada Begavista y no hay muchos proyectos por eso también. Lo que puedo hacer en las calles, está haciendo más bien, más o menos, no tan excelente, pero hemos visto que hace algunas cositas. Es una imagen positiva yo creo, en algún sentido. En otros no, porque digamos, como bien se está ocupando en algunos barrios, olvida a otros. Positiva, me parece que es una mujer valiente y ha hecho buenas obras también, en tu relato. No, desapruebo. ¿Por qué desaprueba? Porque no hay obra. Positiva. ¿Por qué positiva? Haciendo obras, ¿no? Apruebo. ¿Por qué aprueba? Porque me parece que es un cambio, ¿no? ¿Por qué negativa? Porque a lo que ella escucha, ¿no? No hace, no está haciendo obras, no hace nada más, se dedica a viajar. Positiva. ¿Por qué positiva? Bueno, porque pues que es buenas horas en el alto. El soberano en el alto, hablando sobre usted. Sí, Jimena, es siempre importante poder escuchar a la población, la participación, la opinión, la crítica, mientras esta sea constructiva, siempre y cuando obviamente sean vecinos que están en la cotidianidad, estén todos los días, palpando la realidad de nuestra ciudad. Nosotros la apreciamos, la apreciamos, la valoramos, la aceptamos con mucho cariño. Y estamos decididos a poder transformar nuestra ciudad desde el ámbito urbano, desde el ámbito humano. Hemos llegado para eso gracias a la voluntad de la población, a la administración pública. No ha sido un trabajo fácil, no es un trabajo fácil. Además, como el teña, sé de que somos bastante exigentes y queremos las cosas de manera inmediata, además de que comparándonos a nivel nacional, Jimena y a la población también, todos sabemos de que la ciudad del alto es una ciudad muy particular. Nuestra ciudad va creciendo de manera tan rápida y esa rapidez de crecimiento frente a un achicado presupuesto, pues obviamente se complica la gestión y se complica el trabajo y la respuesta de la población. Hábleme del presupuesto. El presupuesto de este año, ¿cuánto ha sido? Y comparémoslo con el presupuesto del año 2015. Sí, Jimena. Actualmente, bueno, el año 2017, ya cerrando esta gestión, podemos transmitir de que son aproximadamente 1.500 millones de bolivianos los que administra la Alcaldía Municipal Alteña. Hemos tenido una reducción muy significativa. Si comparamos el año 2015 al 2017, hemos reducido prácticamente 720 millones de bolivianos. Es un presupuesto que va en desmedro de nuestra realidad, de nuestra necesidad alteña, porque la Alcaldía del Alto, Jimena y a la población, como me imagino, la mayoría de las alcaldías a nivel nacional, es copartícipe presupuestariamente en proyectos de agua, en proyectos de alcantarillado, en proyectos de extensión, de electrificación para nuestros cuatro distritos rurales. De hecho, hemos generado inversiones durante estos dos años sin ninguna limitación en el entendido de que son prioridades básicas dentro de nuestro municipio. Sin embargo, hemos podido también desarrollar durante estos dos, prácticamente ya dos años y medio de gestión, aproximadamente 4.000 proyectos dentro de la urbe alteña. Hemos, reitero, tenido un crecimiento muy importante a nivel poblacional. El año 2015 se registraba algo más de 800 urbanizaciones. Después de dos años y medio se registra más de 900 urbanizaciones en la urbe alteña. Y esa envergadura, esa cantidad de población, pues obviamente va cuantificando nuestros recursos, o va, perdón, limitando muchas veces los recursos y limitando también las obras en muchos de las zonas y de los distritos de la ciudad del Alto. Pero se está utilizando de manera óptima lo que tenemos. Alcaldesa, sus tres obras más importantes de este año, ¿cuáles fueron? Si tuviera que catalogarlas. Bueno, yo le podría informar, Jimena, de que tenemos en la urbe alteña 24 proyectos de envergadura, 24 proyectos grandes, obras como le hemos denominado. Esta gestión 2017, una importante que hemos entregado es la avenida Santa Veracruz. Esta Santa Veracruz tenía dos fases. Una fase ha sido iniciada en la gestión pasada, que se le ha dado continuidad. Y una segunda fase que hemos iniciado y hemos terminado también dentro de la gestión en este proyecto tan importante. Otro proyecto que también hemos concluido es la avenida Incahuasi, que de igual manera tiene una envergadura muy importante. Y nuestra, en esta pregunta específica, otra obra de la cual también nos sentimos orgullosos, es la estación de bomberos, que de igual manera se ha iniciado en la gestión y se ha concluido también en la gestión. ¿Y las obras que no pudo hacer este año que se le quedaron en papel? Tal vez podríamos decir que ha quedado en puerta o en inicio de obra lo que es el hospital Los Andes, el maternológico Los Andes, pese a que ya hemos prácticamente concluido el proceso de licitación y va a ser una ejecución para esta próxima gestión. También ha quedado en puerta o en inicio de obra, si vale el término, lo que es el puente a desnivel en el cruce Chacaltaya. Y también el proyecto de intersección avenida Panorámica, que están ambas, estas dos últimas, muy cerca a la ceja de la ciudad del Alto. Las dos últimas tienen una inversión aproximadamente de 15 millones de bolivianos, entre ambas aproximadamente son 50 millones de bolivianos. Y en el problema del tráfico, ¿cómo está la ciudad del Alto? ¿En qué ha podido avanzar? Gracias por la pregunta, Jimena. El tema del tráfico en la Urbe Alteña siempre ha sido un dolor de cabeza, ¿no? Incluso usted ha salido a las calles a trabajar en el tráfico, la hemos visto. Sí, Jimena, una de nuestras caras más visibles es la ceja del Alto, es una de las puertas principales. Lo que hemos podido hacer durante estos dos años es, por ejemplo, habilitar y mejorar otras salidas de la ciudad de la Urbe Alteña. Por ejemplo, lo que es la Plaza Vallivian, que queda en el sector norte de la ciudad del Alto y ha convertido también en otra puerta, en otra entrada a la ciudad del Alto, no solo a la ceja. Las antenas también en la Plaza Obelisco, cerca y a unos pasos de lo que conocemos, el Prado Alteño también es otra de las puertas importantes hacia nuestra ciudad. Las antenas también, como igual conocemos en Ciudad Satélite, la salida a Chocaya, que es otra puerta también que se genera dentro de la Urbe Alteña. Hemos podido, por esa razón, desconcentrar, descentralizar las entradas a nuestra ciudad. Y también la ceja, pues como usted decía, es un lugar bastante transitable y es parte de la función de nuestro municipio, más allá de que sea el órgano de tráfico de la Policía Nacional, la encargada, nosotros con nuestra Guardia de Transporte, hacemos también un trabajo de regulación. Permítame, si a usted le pidieran que ponga una puntuación al trabajo que se ha logrado hacer en el tráfico, ¿usted lo aprobaría? ¿Usted lo aplazaría? ¿Usted le pondría un 5 sobre 10? Es bien difícil poderse autoevaluar, Jimena. Yo creo que respetuosos de la población, uno está acá al frente, pero yo podría decirle sí a mi ciudad de que, reitero, quien está con el mando mayor para poder regularizar el tema del tráfico es la Policía Nacional a través de tránsito. Pero en la Ciudad del Alto hemos visto reducción de personal durante estos años, yo no diría estos dos últimos años, sino ya desde estos últimos cinco años atrás, y por eso hemos tenido que utilizar recursos económicos municipales para poder contratar. En la Urbe Alteña tenemos aproximadamente 300 jóvenes y señoritas de pollera y de pantalón que vienen trabajando en la regulación del tráfico, y por esa razón ponemos nuestro aporte para poder resolver este tema. Este es un aporte municipal que no deberían hacer, o sea, por ejemplo, sale del dinero del municipio, pero no debería salir para que la gente lo tenga claro. Estamos amparados bajo la norma, podemos hacerlo, pero lo adecuado hubiera sido que, obviamente, la dirección de tránsito de la policía sea la encargada de regularizar estos temas. Si le decía, entre el tema de aporte, también importante, una ciudad tan grande como la nuestra, con aproximadamente más de un millón de habitantes, no contaba con un registro de líneas de transporte público en la Urbe Alteña. Después de muchos años tenemos libros centralizadores de taxis, de trufis, de minibuses, de micros, que identifican claramente el recorrido de una línea pública, que ha sido otro importante complemento. Hemos podido también, en esta gestión, iniciar un trabajo conjuntamente, el sindicato y la Federación Única de Transporte en la Ciudad del Alto, con el sticker de Pasajeros Seguro, que es una identificación también de todo el transporte público, trabajando así en el tema de construir una ciudad segura dentro de la Urbe. Vamos a ver cómo están los niveles de aprobación y desaprobación de Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto. Encuestas que hace la empresa Captura Consulting para la revista Poder y Placer. La pregunta, ¿aprueba o desaprueba usted la gestión de la alcaldesa de su ciudad? En este caso, la alcaldesa de El Alto. Desaprueba un 64% y aprueba un 31%. ¿Por qué cree que tiene estos números, alcaldesa? Jimena, lo he repetido en muchas oportunidades. Soy respetuosa de quienes hacen este levantamiento de información, pero no indago quién es el que paga, por ejemplo, la encuesta, cuál es la cantidad de encuestados, en qué lugares se encuentran. Es un referente, obviamente, importante para nosotros, para poder autoevaluarnos. Creo que el tema de comunicación y de información, evidentemente, es una de nuestras debilidades. Es que le hemos reducido a donde hemos podido para no perjudicar ese proyecto zonal que es nuestra primera prioridad dentro de la gestión. Y lo que hace, pues, hacer simplemente es reflexionar de que debemos comunicar con mucha más fuerza el trabajo que está haciendo nuestra gestión. Ahora, pasando a otro tema y yéndonos al tema político nacional, mucho se habla de que usted podría ser una, tal vez, candidata a la vicepresidencia o a la presidencia. ¿Cómo se ve Soledad Chapetón? Jimena, mi objetivo a futuro es poder concluir con este compromiso que yo he realizado con mi ciudad, el hecho de que ellos me hayan elegido como la primera alcaldesa mujer en toda la vida histórica de nuestro municipio, la primera alteña nacida en la ciudad del Alto, que también genera esta responsabilidad en esta coyuntura. Ese es mi primer objetivo. Obviamente, para el país, la ciudad del Alto es una ciudad muy, pero muy, muy importante. Lo he manifestado en alguna oportunidad. Aquel gobernante que no invierta, que no priorice en la ciudad del Alto, muy difícilmente va a poder resolver índices de pobreza en el país, muy difícilmente va a poder lograr ese sumacamaña que dice la Constitución, que es ese vivir bien, para poder así mostrar un resultado óptimo del país. Y por esa razón creo que, obviamente, cualquier alteño que pueda participar en una esfera de decisión a nivel nacional va a poder ser copartícipe de la planificación de un futuro gobierno que es algo valeroso e importante. De manera personal, yo les reitero, tengo el objetivo de poder trabajar por mi municipio. Soy una mujer que amo a mi ciudad. Que más allá de la crítica que se me genere de manera política, más allá del abuso político que hemos recibido durante estos dos años y medio de gestión, el primer respeto, el primer valor, el primer objetivo que tengo, le pido todos los días a Dios ese acompañamiento es para poder cumplir y satisfacer en la medida de la responsabilidad y las competencias que tenemos como alcaldía a poder satisfacer esa demanda que tiene la ciudad. Quiero mostrarles esta fotografía que está en pantalla, por favor, la de los cinco líderes. Esta imagen. Son los líderes que firman diferentes pronunciamientos de la oposición. Entre ellos está el jefe de su partido, don Samuel Doría Medina. Y en esta fotografía, que están todos ahí en traje, la fotografía cuando ellos se reunieron para firmar un documento, muchos dicen que faltó la imagen femenina. ¿Usted cómo la ve? Sí, primero que ha manifestado en muchas oportunidades esta decisión de unidad nacional de participar de este encuentro, un encuentro en defensa de la democracia, un encuentro para que el totalitarismo ni el abuso de poder pueda de alguna manera descontrolar la visión principal de cualquier gobernante en el país que debe ser el escuchar a la población de a pie, ha sido la razón para este encuentro. Y si estos personajes, si estos ciudadanos han decidido participar de diferentes pronunciamientos a nivel nacional por el tema coyuntural, nosotros estamos bien representados con don Samuel Doría Medina. Más allá de las particularidades y los conceptos que se den, él es el presidente de Unidad Nacional, un partido de izquierda democrática que está decidida a poder trabajar en una alternativa para el país. ¿Usted cree que falta una mujer en esa foto? Siempre va a faltar, aquí falta mucha representación. La población boliviana tiene pues desde juventud, niñez, tiene una diversidad cultural con 36 nacionalidades, lo dice la Constitución. Obviamente es una representación mucho, pero mucho mayor, pero estamos seguros de que la primera intención, el primer paso de poder hacer escuchar la voz de todos los bolivianos indicando de que aquí hay una normativa legal que se debe cumplir como la Constitución Política del Estado, de que aquí en Bolivia no somos todos masistas, y obviamente no por eso todos nosotros somos enemigos del presidente de turno coyuntural. Todas estas voces tienen que ser de alguna manera representadas y como le digo, yo puedo hablar por lo menos por Unidad Nacional, y Unidad Nacional ha sido la que ha delegado a don Samuel Doria Medina para que él pueda ser también nuestro vocero en esta representación de oposición al abuso de poder que se tiene en nuestro país. Soledad Chapetón, ¿quiere ser nuevamente candidata a la Alcaldía del Alto? Podría hacerme esa pregunta, tal vez, Jimena, cuando termine mi gestión, Dios mediante, ahí tendremos la posibilidad de decir cuánto hemos cumplido y cuánto nos falta. Se sabe, sí, señora alcaldesa, y con todo respeto, que la decisión se toma antes. Yo lo sé, que usted ahorita puede decir muchas cosas, pero mi pregunta es, si quisiera, ¿qué le dice su corazón? Falta dos años y medio, Jimena. Este año, desgraciadamente, he perdido a mi papá. Él partió de manera muy repentina, de la mañana a la noche, y eso me hace dar cuenta de que si bien las personas tenemos que tener un futuro y una planificación hacia adelante, yo en política estoy comprometida con la ciudad y quiero terminar el mandato que el pueblo alteño me ha entregado en el marco democrático. Si esa voluntad, si esa decisión personal la puedo cumplir, voy a quedar satisfecha. Y el siguiente paso, de verdad le digo, porque además soy política nueva, soy la única metida en mi familia en política, así es que tengo esa decisión personal, siento eso en mi corazón, y posiblemente a un año de terminar mi gestión, podré seguramente hacer una autoevaluación también de mi vida política para poder continuar o seguramente dejar hasta ese momento este aporte y esta decisión profesional y como ciudadana también que estoy generando en mi ciudad. Claro, son momentos difíciles que vive una autoridad y tiene que seguir adelante, ¿no es cierto? No debe ser nada sencillo. Sí, Jimena, y además creo que la pérdida de un familiar realmente te hace dar cuenta de que la vida de cada persona no es en tus manos, está en las manos de Dios y el futuro y tu futuro personal, puedes bien tú planificarlo y como dicen los adultos mayores, hay que evidentemente trabajar como para poder vivir mil años, pero hay que también ser realistas porque uno puede irse el día de mañana. Así es que reitero que más allá de estas proyecciones, lo que todos pedimos en nuestro corazón, además estando en estas fiestas navideñas, en este fin de año, es pedir de que nuestro país pueda seguir viviendo en democracia, en libertades de opinión, pueda seguir de alguna manera construyendo desde el lugar donde uno se encuentra, sin ser ambicioso, sin ser arrogante, sino aportando desde el lugar donde a uno le ha tocado estar. Y si a mí me ha tocado estar hoy en los zapatos de la primera ciudadana alteña, voy a también responder en esa misma envergadura, si Dios me da vida, también este año 2018. Vamos a ver en este momento qué es lo que nos dice el soberano. Desde La Paz, señora Soledad, usted ha realizado buena gestión, la felicito. Desde el alto, buena gestión, alcaldesa, siga así. La felicito, señora Soledad, siga adelante. Desde el alto, tiene todo mi apoyo, alcaldesa, sigamos adelante. Me gusta su gestión, señora Soledad, la felicito. Quiero agradecerle, señora Soledad Chapetón, por haber estado con nosotros y le deseamos felices fiestas y lo mejor para el próximo año. Muchas gracias, Jimena, propia usted. Creo que los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores, son una clave y son una pieza fundamental para este contacto con la población. Así es que estoy agradecida y también deseo de que en Bolivia toda pueda generar la unidad. Y desde el lugar donde me toque estar, pedirles a los ciudadanos, no solamente alteños, sino de todo el país, a que puedan cuidar el ornato público, a que esas avenidas, esas plazas, esos parques, son de ustedes. Y por eso es fundamental de que ustedes también, desde donde estén, puedan formar parte de la construcción de mejores ciudades. Muchas gracias y que Dios bendiga todas las familias bolivianas en estas fiestas navideñas y en este fin de año. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Jimena. Nos vamos a ir a la pausa y cuando retornemos, estaremos con una diseñadora.